En épocas en que no había lugares de diversión, ni mucho menos de prostitución, donde de una manera sana nos reuníamos los miembros de la comunidad y compartíamos solidaridad con el vecino, con el agricultor que requería de la mano amiga. En tiempos en que los valores cívicos eran incurcados en el hogar, eran incurcados en la escuela, eran incurcados en la iglesia y era una práctica común de nosotros en la sociedad. Este convite, Vanilejo, que rememora esas raíces de nuestros antepasados, los felicitamos de una manera sincera a sus organizadores y al público que ha respondido a su llamado. Es importante que esta actividad siga manteniéndose a través del tiempo y que sirva de plataforma para forjar los líderes de Baní y dominicanos aquí en el estado de Massachusetts y que sea imitado por los Vanilejos y Vanilejas y dominicanos y dominicanas de otros estados para que también sirva de plataforma para lanzar el poder de los dominicanos dentro de la comunidad hispana de Estados Unidos. Necesitamos representantes Vanilejos y dominicanos en los ayuntamientos de los distintos condados de Massachusetts. Necesitamos Vanilejos y dominicanos como representantes ante el estado y la legislatura de Massachusetts. Y también necesitamos Vanilejos y dominicanos para los próximos siete diputados que se van a elegir en ultramal, incluyendo aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Sinceramente, que para nosotros es un gran honor estar con ustedes y nuestro corazón rebosa de mucha alegría. Me siento tan contento en este momento como un niño con un juguete nuevo. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias, Wilton. Qué bueno. Con el alma y el corazón. Así estamos hoy. Estamos que el corazón no nos cabe en el pecho. Tilo. Tilo Rivas.